Música Continuamos aquí en esta Mañana Estás Informado y seguimos con nuestros entrevistados y en este caso con Gustavo Villada que siempre nos acompaña en nuestra columna natural ¿Cómo estás Gustavo? Buen día Bien Miriam, buen día, buen día a todos Bueno y hoy tenemos esta que en realidad no es una moda, esto empezó hace mucho se habla de tomar clorofila para depurar el cuerpo pero contame vos bien y después vamos ensumando cositas y anécdotas Bien, bueno después de la rica charla que ha dado el padre Moscheta acerca de cómo cuidar el espíritu nosotros nos vamos a dedicar a cómo cuidar el cuerpo Exactamente En este caso lo que tenemos aquí es clorofila en sus dos formas, la clorofila líquida y los granos de trigo para hacer el wheatgrass o hierba de trigo que es muy rico justamente en clorofila de ahí se obtiene la clorofila líquida también Claro, de eso hablábamos En Estados Unidos hay lugares en donde directamente te hacen están los puestitos y te hacen el shot chiquitito así de clorofila que vos pasás y todas las mañanas lo tomás y realmente se utiliza mucho en todas partes del mundo acá todavía me parece que hay como una cosita todavía no es del todo conocido pero la verdad es que la clorofila allá yo estuve algunas veces allí se utiliza muchísimo como bueno, por las propiedades que tiene pero hay una cosa marquetinera que es interesante lo usan como internal deodorant que sería como desodorante interno Claro, es para mejorar el aliento y para depurar el torrente sanguíneo que eso trae otros beneficios también pero eso me llamó la atención como le llaman internal deodorant desodorante interno Vos sabés que hay algo que mientras vos hablabas esto y claro, cuando empezamos yo le dije hay gente que hasta te planta el pastito que en realidad no es pastito es la hierba de trigo y lo tiene en la casa para hacerse en los licuados y yo en ese momento me acordé ¿quién cuando era chico no agarró, no masticó una flor no masticó una hojita es de chicos siempre Muy bien, muy bien es una tendencia natural que tenemos hacia el verde hacia la clorofila Yo me acuerdo que le daba los claveles Bueno, ya te excedías un poco porque yo quería aromático encima Claro, bueno, por ejemplo yo lo que quería decir acerca de estas semillitas es que más allá de hacer el pasto de trigo y usarlo para hacer clorofila también es interesante tenerlo mi hijita por ejemplo están las hojitas el pastito de trigo y va comiendo su clorofila la va masticando tiene mayor concentración de fibra obviamente porque consume el pastito entero es muy interesante esto que decías sí, nosotros desde chiquititos siempre alguna cosita estábamos masticando porque ahí está la sangre verde Exactamente la partícula de clorofila es muy similar a la de hemoglobina lo único que lo diferencia claro, es que el mineral nuclear de la partícula de hemoglobina es hierro y en el caso de la de clorofila es magnesio pero ¿qué pasa? el cuerpo cuando uno consume clorofila convierte esa partícula de magnesio ese micromineral en hierro con lo cual nosotros tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos eso de verdad entonces es bárbaro para la gente que tiene anemia totalmente ¿y qué hacen los glóbulos rojos? no solamente te dan ese aporte de hierro que vos necesitas sino que te ayudan a oxigenar el torrente sanguíneo y te ayudan a eliminar las sustancias tóxicas esto es indicadísimo para los casos de metales pesados cuando uno consume por vía de algún alimento por vía de algún conservante por vía de algún pesticida que está en los alimentos inclusive en el agua a veces en muchos casos la clorofila es muy útil para condensar para juntar los metales pesados y poder expulsarlos es interesantísimo en ese sentido bien si yo voy al negocio si yo voy a madretierra y te digo ay mira tenés clorofila ¿para qué sirve? ¿por qué yo tengo que tomar esto? para estar más bonita ¿te parece una respuesta satisfactoria? perdón le entro ahora como Manuela la maca le entro a ese claro exactamente directamente de hecho Manuela ha tomado tanta maca que hoy no lo veo está de vacaciones está de vacaciones ahí está no las razones las principales es para depurar el torrente sanguíneo exceso de azúcar exceso de colesterol como decía presencias de agentes químicos que puedan uno haber ingerido en algún tipo de medicamento o alimento y bueno mejorar mejorar piel pelo uñas y alcalinizar es un anticancerígeno potente también por otro lado me hace interesante sí antianémico antianémico también y es fácil por ejemplo la semilla de plantar o sea tiene algún cuidado especial no uno tiene que agarrar y buscar el clima adecuado generalmente se hace dentro de la casa afuera no dura y con la temperatura ambiente uno pone una macetita con tierra planta las semillitas y en pocos días ya tiene el pastito brotado y cuánto hay que consumir porque acá tiene la especificación en el tarrito claro y con las semillas por ejemplo como sabes cuánto consumir y uno puede comer la hierbita esa es una la otra es prensarla y tomar el equivalente a esta tapita a la tapita de clorofila que en Estados Unidos por eso decíamos es un shot diario es mejor aún si uno toma la mitad de ese shot o sea una tapita o una cucharada de té llena a la mañana diluida en un vasito de agua si uno le parece muy fuerte el sabor de la clorofila y a la noche antes de ir a dormir repite la operación ah son dos veces por día lo ideal es que sean dos veces por día bien y como vos decías la machaca ¿cómo se machaca? ¿se machaca fácil o se puede poner por ejemplo dentro de algún coso de licuado con otras exactamente se puede también sí, claro que sí es perfecto hay muchas formas de obtener clorofila con la espinaca con el perejil la alfalfa es riquísima pero esta es una forma mucho más práctica y mucho más rica de clorofila no sirve esto sirve solo para plantar no sirve para poner ensaladas ni esas cosas no, no no, eso es para plantar específicamente exactamente y obtener el pastito de trigo que dicho sea de paso también es apto para los celíacos porque no contiene gluten el pastito es la semilla la que contiene claro o sea tiene todos los beneficios y lo que es mejor es esta depuración esta limpieza sobre todo cuando comemos tanta comida chatarra con tanto colesterol bueno viene bárbaro tener una todos los días tomar un poquitito y de esa manera cuidar un poco la parte del cuerpo como decís vos tal cual y yo pondría por sobre todo para combatir la ingesta permanente de conservantes muy agresivos de agentes químicos que están presentes en el alimento cotidiano yo tengo que tomar esto entonces creo que todos tenemos que tomar clorofila yo tengo un tema especial con el tema de los conservantes y los colorantes entonces te va a venir muy bien te voy a esperar en madre tierra paso hasta tarde claro que si por supuesto Gustavo muchísimas gracias realmente semana tras semana nos sorprende la cantidad de cosas que hay y que son tan naturales y que ayudan sin lugar a dudas a cuidar nuestro cuerpo a mejorarlo y a tener una mejor calidad de vida porque eso apuntamos a tener una mejor calidad de vida en base a productos absolutamente sanos te agradezco las palabras y bueno nos vemos la semana que viene seguramente algo va a ser como siempre él nos trae algo siempre para sorprendernos y nosotros seguimos ahora en esta mañana porque guardalo porque primero hay que comer cosas ricas y ¿sabes quién te va a contar esto? Alejandra obviamente porque tenemos aquí con nosotros en el living al licenciado Francisco Paranza quien es gerente del centro comercial a cielo abierto buenos días Francisco bienvenido a esta mañana ¿cómo andan? muchas gracias por invitarme hablamos de esta semana gastronómica menú noche de los museos a ver en qué consiste cómo se organiza cuál es el motivo el título lo dice semana gastronómica la idea es comer bien comer rico comer sano aprovechar ciertos platos que la verdad que muchas veces no podemos comer o no creemos o nos parecen un poco caros bueno va a haber un menú especial un menú de ciertos establecimientos gastronómicos en el centro puede ser un María Lola Agustino Andino Tante Sara Christopher bueno que bueno demás con platos especiales menús especiales durante toda la semana donde por un precio la verdad que realmente bastante accesible se puede acceder a menúes y a platos que son interesantísimos con centolla con cordero bueno y elaborados que son interesantísimos con descuento digamos con descuentos precios promocionales únicos y un menú completo no solamente un plato sino incluye postre incluye entrada incluye una copa de vino una bebida bueno café té incluye la verdad que si no no están superando los platos el menú completo no solamente el plato no están superando los 400 450 pesos son bastante accesibles obviamente depende del restaurante depende del establecimiento pero tenemos una gran gama de establecimientos obviamente para dar una mejor oferta ¿cuándo? ¿cuándo? de lunes había de lunes a sábado perdón de lunes a viernes ya estoy con con el horario semanal de lunes a sábado inclusive de lunes 24 este lunes que viene al sábado 29 todos los días van a poder disfrutar y el que consume ese menú obviamente va a haber sorteos por cenas que bueno estamos arreglando y estamos invitando a hacerlos aquí los sorteos los estoy comprometiendo en vivo así que perfecto ya te estás comprometiendo a que vas a hacer el sorteo yo pensé lo estaba comprometiendo a ustedes nosotros obviamente eso descontalo que lo vamos a sortear así que bueno y obviamente todo lo que pueda llegar también a hacer dentro de lo que es el marco de la noche en los museos que es el sábado va a haber festejos particularmente ese día va a haber shows en vivo va a haber interpretaciones va a haber artistas va a haber cultura la verdad es muy interesante más allá obviamente de que los museos están abiertos hasta las 2 de la mañana el día sábado pero voy a dejar a otra gente que se ocupe de eso yo en el equipo de la semana perfectamente y esto también se perfila como un incentivo para el comerciante también para poder ayudar a la economía del comercio y que la gente también pueda disfrutar y acceder a platos que muchas veces no se puede porque son un poco excesivos en precio Sí, realmente a ver se está viviendo es una oportunidad importante también se vive un año particular donde es un año de transición algunos dicen otro un año de cambio bueno sin meternos en cuestiones políticas uno tiene que ver con lo que puede llegar a ser el consumo donde también se tiene que ver reflejado en ofertas para incentivar a la gente nosotros lo venimos haciendo hace 3 años no es que este año estrictamente o solamente venimos a hacer esto la verdad que venimos teniendo ofertas no solamente gastronómicas desde el centro comercial hacia el abierto desde el centro de Ushuaia que es todo el centro aclaro porque a veces creen que es solamente la peatonal Sí, el centro comercial hacia el abierto es el nombre de un producto esto es el centro de Ushuaia nosotros más la San Martín donde vamos a dar la famosa vuelta al perro donde vamos a dar digamos el famoso paseo con el auto y caminando también es nuestro centro también está Cuánip vamos a hacer Eso te iba a preguntar Sí, también está Cuánip ese es otro centro comercial hacia el abierto y se están formando cada vez más otros centros comerciales hacia el abierto que es el nombre de un producto es englobar comercio básicamente con ofertas con comunicación y eso es lo que venimos Bueno y ya se están perfilando nuevas acciones nuevas actividades bueno, ¿cómo está trabajando el centro comercial hacia el abierto? ¿Cuál es el balance hasta el momento que podés hacer de este año del trabajo que están llevando adelante? Mira, es muy positivo también acorde al presupuesto que nosotros tuvimos algunos altibajos en matriz de presupuesto pero venimos haciendo acciones hicimos una acción muy fuerte que fue en mayo de los días de descuento que salió muy buena salió muy bien la gente la verdad que lo sigue pidiendo esta vez nos tocó la parte gastronómica el año que viene seguiremos haciendo no solamente en una fecha sino en dos el tema de los descuentos la verdad que fue una fecha muy fuerte donde tuvo sus resultados y un acercamiento también hacia el comercio porque también hay que desmitificar ciertas cosas como que el comercio a veces digamos infla los precios de sobremanera y la verdad es que todos somos laburantes todos trabajamos y esto es parte de un círculo económico entonces a nadie le conviene no vender entonces y a la gente a nosotros obviamente somos consumidores somos consumistas exactamente así que también en diciembre a fin de año vamos a tener el festejo del día más largo el día más tradicional que se hace todos los años que se hace todos los días que nosotros obviamente lo englobamos también dentro del marco de Navidad donde bueno hay muchas ofertas culturales comerciales y seguiremos haciendo cosas como siempre el calendario que lo venimos cumpliendo así que estamos muy contentos y obviamente nos venimos haciendo conocidos no solamente las tres cuadras sino todo el centro de Ushuaia claro bien y el de Cuanif también claro recordemos que centro de Ushuaia centro San Martín la calle San Martín y Cuanif y Cuanif claro que es interno que es el centro comercial de la ciudad de Berto de Ushuaia que se van a seguir sumando obviamente sí obviamente hoy por ordenanza tenemos esos dos pero vienen asomando nuevos centros comerciales bien ¿cómo hace la gente para enterarse de los menúes de los restaurantes para saber los lugares a donde accedemos en este marco de esta semana gastronómica? es simple como agarrar el teléfono que hoy tenemos acceso a las redes en todos nuestros teléfonos entramos a Facebook buscamos centro de Ushuaia en el centro de Ushuaia van a ver toda la información acerca de la semana gastronómica obviamente estamos todos invitados yo también estoy invitado por eso me auto invito a partir de lunes a disfrutar de diferentes platos lo bueno es que tenemos diferentes alternativas como están viendo seguramente en la imagen o como vieron en la imagen diferentes establecimientos que son la verdad que algunos se asemejan otros son muy diferentes y tenemos una oferta bastante variada ¿tenés alguno en mente? ¿algún menú promocional? ¿alguno que nos puedas comentar? tenemos una trilogía de pastas en Lola tenemos la verdad que en Casa Olmo también tenemos los discos de Cordero tenemos una centolla a la crema safranada tenemos en Andino la verdad hay de todo tenemos una tabla de mar en Cuar tenemos una tabla de mar también o una picada de mar en Custino es muy interesante la verdad que hay muchos platos para compartir otros platos que son personales que no me lo toque nadie pero siempre con un menú completo eso es lo interesante no solamente el plato claro es postre, bebida incluye todo exacto bien bueno esta propuesta vamos a recordar se comienza a desarrollar a partir del lunes a partir de este lunes de este lunes hasta el sábado inclusive bien donde el sábado va a haber también otra oferta cultural por la noche en los museos de lunes a sábado todos los días el menú de la noche más larga tienen que pedir el menú de la noche más larga y automáticamente ah lo vemos así entramos al restaurante quiero el menú de la noche más larga quiero el menú de la noche más larga de la noche más larga perdón de la noche los museos de la noche los museos ya veníamos hablando de otras cosas me lo confundo no, está bien pero tienen que pedir el menú de la noche los museos no me escuchen con la noche más larga noche los museos y automáticamente les van a dar un cupocito también al consumir el plato para participar por los sorteos de cenas en los diferentes establecimientos que están acá claro para ir recorriendo otros establecimientos otros restaurantes que no conozcamos exacto excelente bueno eso es una recorrida gastronómica importante con precios promocionales ¿cómo se realizó? no sé si por ahí tenés conocimiento de los menúes especiales ¿cómo se elaboró esto? mira algunos menúes tienen son estacionales son de temporada algunos menúes ya tuvieron éxito los vuelven a crear con diferentes cositas que le vamos agregando y otros se crean para la ocasión ah perfecto se junta el chef se junta el dueño se junta el establecimiento crea un menú que es el menú de la noche los museos entonces hay un trabajo realmente previo hay un trabajo bastante interesante detrás está pensado también para la fecha está pensado también para la época y también para que a todos puedan acceder a ciertos platos que se creen que son netamente turísticos o que se creen que solamente lo guardan para el turismo no esto como decíamos tenemos centoche y cordero que acá obviamente cordero tal vez es un poco más accesible para nosotros pero la centoche a veces lo vemos mucho como relacionada al turismo no esto es para el habitante para la gente que quiera disfrutar ponerse lindos ir a cenar llevar a a la patrona a comer digamos y obviamente llevar al patrón a comer bien y disfrutar una buena cena una buena noche y algo algo que me quedo pendiente menú infantil porque por ahí salís con los chicos epa ahí menú infantil bueno está contemplado dentro de este menú seguramente que sí sí alguna opción va a ver siempre hay opciones infantiles siempre hay opciones infantiles y juveniles y juveniles porque algunos juveniles también queremos me creo juvenil van a estar contemplados dentro de los menúes como si obviamente para salir en familia esto es acercar a la familia también a los gastronómicos a los comercios que pasen que disfruten la noche en los museos el sábado y que empiecen a recorrerla a partir del lunes porque son interesantes y estas cosas sean realmente con ofertas específicas como estas y está bueno aprovecharlo y visitamos la página del centro comercial de Cielo Abierto para ver el tema de menús de la página del centro comercial de Cielo Abierto es centro de Ushuaia propiamente dicho centro de Ushuaia lo buscamos en facebook como centro de Ushuaia ahí van a tener toda la información están todos invitados y todos obviamente más que invitados nuevamente a disfrutar bueno la última pregunta tiene que ver con qué acciones está realizando el centro comercial de Cielo Abierto qué otras acciones podemos destacar mira la próxima que tenemos la verdad es que ya estamos trabajando para eso estamos trabajando desde hace dos semanas venimos trabajando la que es la noche el día más largo el día más largo apuntamos a diciembre un evento de fin de año fuerte para festejar fin de año para tener buenas ofertas comerciales esto se empieza a crear meses antes porque realmente se tiene que ver ciertas cositas de fondo que son interesantísimos para poder ofrecerlo mejor y que también haya una buena respuesta del público bueno te agradezco muchísimo Francisco la entrevista obviamente estás invitado para seguir difundiendo y obviamente esta nueva acción que tiene el centro comercial a Cielo Abierto aquí en esta mañana y obviamente tenemos las cenas para sortear acá y esperamos venir tal vez la semana que viene con algún plato para degustar así es muy bien me parece bárbaro Francisco bueno muchas gracias nos has alegrado el viernes espero que sí después obviamente nos cuidamos con lo que dice con lo que dijo Gustavo sí obviamente hay que cuidarse pero hay que disfrutar también de la comida dejame agradecerte a vos a todos en el piso desde los cámaras producción que siempre nos tratan de manera increíble bueno muchas gracias Francisco continuamos en esta mañana estás informado y Miriam tiene algo para comentarnos Miriam bueno me voy a reír sola me voy a reír después no puedo arrancar pues yo estaba pensando me recorro todo y me compro de una docena de claves y le entro tranquila la clorofila me depuro solita y ya está bueno este momento de pavada pero no la verdad es que tenemos los premios que también dejó Gustavo Villada y tenemos muchísimos premios para vos que te están esperando estamos viendo premios de Arbel estamos viendo el disco de Miguel Carabajal XS Boutique por supuesto acabamos de nombrar Gustavo Villada también Alma Gemelas el Telebingo muchísimos premios que en un ratito nada más vamos a estar sorteando así que seguí participando a través de nuestra vía de comunicación para los sorteos que es el Whatsapp y por supuesto estás viendo en pantalla todas las otras vías de comunicación que tenemos por supuesto para que te comuniques con nosotros mientras te voy contando que en el próximo bloque hay una exhibición de muebles de lengua y también unos muebles espectaculares unos muebles maravillosos que realiza una de las más importantes carpinterías que tenemos aquí en la provincia y también vamos a estar hablando con Juan Putini del Conociéndonos Buford así que no te vayas ya volvemos mientras seguimos hablando con Francisco a ver dónde vamos a elegir y a comer en esta semana que viene para el próximo bloqueo y a comer en esta semana para el próximo bloqueo el próximo bloqueo de la próxima ¡Gracias!